Yeah, yeah, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor 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 que la gente se muera y si tu me va a amar y si beba tu matanza y si beba tu matanza yo no pregunto pa ti pa mi papas si yo te desahaba y si te gusta tu cuerpo 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 ¡Suscríbete al canal! Chris McCravey, left tackle Rowan Tyler, left guard Christian Scott, and right guards Austin Cain and Jude Tanner. My mom, my dad, Jen, and a lot of three members. All right, thank you all so much. Can't wait to see you all next week. Bye.